bienvenidos a vamos a ver el primer renacido, el primer muñeco ribor que nos llega a casa desde mi muñeca ribor, vamos a verlo, se llama kevin y vamos a ver cómo viene kevin, así tal cual viene en la cajita mi pequeña momia vamos a ver qué lleva aquí, muchas felicidades, certificado de nacimiento con la fecha, el lugar, la talla para llenarlo certificado de autenticidad, el número 1548, el número de serie que bonita, certifica que para la fabricación de todos nuestros bebés ribor han sido utilizados materiales de primerísima calidad que son íntegramente fabricados en España, Alicante, O'Neill, asegurando así la máxima garantía de nuestros productos bueno, vamos a ver está caliente, está ardiendo es que no sé tratar de en julio mira, ahí va a su muñequico bueno, ya tenemos uno preparado pero lleva otro ostras, pesa, eh es a los suyos bueno, vamos a dejarlo no se escapará vamos a dejarlo para el final a ver, esto lleva aquí como como tratarlo vale, como eso su muñequico se queda un llaverico de osito su chupete imantado vale, que esto ya sabemos cómo hacerlo gracias a unos tutoriales que vimos y aquí lleva su biberón que ahora después le prepararemos la leche al 90, me dijeron y su pañal su pañal de su talla y vamos a verlo vamos a ver la cosita pequeña los pies los pies los tiene muy reales ahhh ahhh tiene carica de enfadado ahhh ay, que bonito mira, lleva aquí otra chupetica ostras, como pesa, eh es grande, eh a ver, pelito pelito hay que peinártelo que lo llevas todo muy desordenado, eh mira ahora le peinaremos su pelito mira, mira cosita pero recuerda a los días cuando era pequeño que le peinaba sus flequillicos ahhh bueno, ahora lo peinaremos lleva su su babi su body y su chupete ahhh venga Kevin que que bendigo y ya está por aquí está el bebé pesa bastante y nada, aquí lo tenemos ya iremos haciéndole videos y fotos venga, un saludo chicos abu muchas pues para